La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas La fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde Hay que plantar la esperanza, en el lugar donde duele Para que crezca bien fuerte, en el miedo que acompaña Y si eres tan bonita como ayer, no se despeina el alma Un pasito más, que si se puede, uno y otro más Mujer valiente, lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola Contigo estoy Todas las luces del mundo, iluminan tu vereda Y cada herida la llena, con el amor más profundo Pero si la noche es larga, y sientes que estás perdida Recuerda mi melodía, que te quiere y te acompaña Y si eres tan bonita más que ayer, no se despeina el alma Un pasito más, que si se puede, uno y otro más Mujer valiente, lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola Nunca se despeina el alma 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 Gracias por ver el video.